Actualizado a 25 de marzo de 2018 11 y 35 el partido que debía enfrentar a Lealtad y Mirandés este domingo, corresponde al grupo 2 de la segunda división B, ha sido suspendido al encontrarse el terreno de juego completamente impracticable. El fuerte temporal que azota Asturias en los últimos días ha sido el gran culpable de que el césped del estadio Les Caléyes estuviera completamente anegado. Incluso el propio C de Lealtad ha bromeado en su cuenta de Twitter sobre el aplazamiento del partido con su jugador Alberto Carbonell, con un gorro y unas gafas de nadar. Con el paso de las horas, el agua se ha acumulado de tal manera que parecía una piscina. Incluso se han llegado a ver a algunos patos bañándose delante de una de las porterías. Tema relacionado a...